Sobre todo Vasconi ha más necesitado para enderezar el rumbo si no quiere complicarse la copa ante un Maxi Manresa que ahora mismo está en un gran momento, haciendo un gran inicio de temporada en los puestos de honor. Es helado, ¿no? Libre de defensa del pivot. Está el propio Marinkovic, el hombre que viene de anotar un triple busca, otro Vasconi a Dani Díguez, dos consecutivos para el 6-2. Perdona. Sí, ahí todavía tiene que ir por el lado exterior del bloqueo para no quedar pillado. Brandon Taylor, ¿no? Otra vez, dos consecutivos. Antes fue un poco más complicado. Apurando la posición, jugando para Matt Costello, para tres. Costello lanzando y anotando otro triple y es el tercero ya para Vasconi que está en un 5-2. Pero es peligroso, ¿no? A veces corta el bloqueo, si te quedas un poquito enganchada puedes dar tiempo al tirador. Otra vez McIntyre sobre el tiempo, anotando de tres. Otro más y es el cuarto para Vasconi. Para tener estos 17 puntos de distancia, este 29-12, que quiere descontar ahí Baxi Manresa con David Robinson. Reventando el aro a una mano, es la mejor. Sientan que van a ser suplentes, ¿no? Que, bueno, que haya... Un poquito más de 5 y medio para llegar al descanso. Jugando nuevamente Baxi Manresa. Estaba Dani García para el triple. Ahora sí convirtió por parte de Travantre Williams el segundo. Cuando aparecieron del primer cuarto que la cosa se complicaba mucho. Ahí va para recortar más. Pues va a ser un 2-1. Pues ojo a este parcial de Baxi Manresa. Alcanzar el descanso. Brandon Taylor cuando se abola para Musa Saniya. Este es Branku Badio en el triple. Branku Badio dentro de ese triple. Otro más para Baxi Manresa. De Dani García siendo diestro, ¿eh? Nada fácil ese detalle técnico de Dani García, ¿no? Sobrebote, pase con izquierda. Es que ya lleva más triples. Baxi Manresa, pero ahí está quién. Marcus Howard. Manresa, pero de ahí no pasa. Trece puntos ya para Badio. Aparece la barrera de Coral del equipo de Pedro Martínez. Chocándose una y otra vez. Ahí está Chima Moneke para poner otra vez distancia. Jugando Cody Miller McIntyre. Bania Marinkovic. Encuentra el hueco para entrar a canasta. Ahí está para completar. Sobre la bocina Chima Moneke. Brandon Taylor que puede descontar y volver a notar. Para su equipo vemos ahí el palmeo. Que ha destituido Yvonne Navarro. Y las dos primeras con Dusko Ivanovic. Que sí que lo hizo debutando con victoria en Euroliga. Pero en la Liga Endesa le costó hasta tres intentos. Y aquí las cosas empiezan a tener claro color. McIntyre en el triple, ¿no? El rebote para Musa Sanya. ¡Oh, qué bien ha estado ahí McIntyre! Que había visto desde menos cuarto por dónde iba a ir la pelota para robar el balón. Y poner el sello definitivo al partido. Si es que había alguna duda. Que no había ninguna. Atrabanté Williams también dejando su huella. Pero todavía Vasconi es que quiere algo más, ¿no? Ahí está Dani García robando esa pelota. Dani... Bueno, qué final de partido este, ¿eh? Qué tres acciones espectaculares acertadas por parte de los dos. Que creo, Pedro, resumen el buen partido que hemos vivido.